Hola a todos, bienvenidos a Mesa del Roble, soy Juan Farré. Hoy iniciamos esta serie de programas, pues a través de los cuales vamos a compartir el trabajo que hemos hecho aquí por muchos años. Todos los que les interese aprender a sembrar, a cosechar, a tener una buena alimentación y otras cosas que tienen que ver con la naturaleza, pues aquí las encontrarán. Pues los invito a hacer un recorrido para que vean más o menos de lo que vamos a estar hablando. Bueno, pues estamos ya en la huerta, aquí como verán hay una cantidad de cosas diferentes. Creo que una de las características de la agricultura, de la permacultura y de todas estas formas de cultivar de una manera inteligente, pues es con una gran variedad de cosas. Aquí tenemos, miren, frambuesas, que no saben el placer de comerse una frambuesa. Mmm, nísperos, ya a punto de madurar. Y mientras están aquí nuestras gallinas también trabajando, son una especie de entre socias y destructoras. Pero pues nos ayudan mucho con el control de los insectos y además pues se alimentan muy bien. Bueno, pues estamos en el invernadero. Este es un invernadero muy especial porque no se parece a ningún otro. Lo hicimos para conservar una huerta que ya existía redonda, que yo le llamaba la mandala. Pues es muy bonito, aunque cualquier experto diría que es antifuncional, pero a mí me funciona. Pues aquí estamos justo en el límite de la huerta, lo que le llamamos la zona intervenida. Pero de esta línea para acá es donde hemos conservado un bosque tal y como lo encontramos hace muchísimo. Yo le llamo una micro, o casi sería una nanoreserva de la biosfera, pues porque tratamos de que se conserve intero en su flora, fauna, va el río, el molino, que es el único de valle que está limpio. Bueno, pues ya vieron una pequeñísima muestra de lo que se trata Mesa del Roble. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Mesa del Roble y activen la campanita. Y además de vernos en redes sociales, pueden venir aquí a vivir una experiencia. Ustedes comuníquense con nosotros, hacemos una cita, pueden venir en grupos, en familias, en negocios que han venido aquí a pasar un día, relajarse, disfrutar del bosque, de la huerta y de una buena comida. Así que, pues están invitados a que participen con nosotros en todo esto.